654 dividido por 3, 6 no es menos, por lo tanto, con 6, 3, multiplicar por qué número es el más lejos, 6, pero no más, 3 multiplicar por 3 es 9, 9 es más, 3 multiplicar por 2, 6 no es más, ok, subtract, 6, minus 6, 0, next, eliminar, 0, aquí, ok, 5, 3 multiplicar por 2 es 6, es más, 3 multiplicar por 1 es 3, es más, ok, subtract, 5, minus 3 es 2, next, 24, 3 multiplicar por 8, 24, es más, ok, subtract, 24, minus 24, 0, Next, there is not number, therefore, finish it, ok, 654 dividido por 3 es aquí, So, let's go, 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 let